Rosa Isabel Cortés, viuda del Isímenco Chávez, falleció a la edad de 91 años el martes a las 6 de la tarde y su nieto Raymond Porta Chávez habló de la trayectoria de ella. Bueno, pues en estos momentos tristes, hoy estamos prácticamente de luto por la pérdida de nuestra madre, la persona que detrás de un gran varón siempre hay una dama que es la que da la fuerza y la motivación, el impulso para poder seguir con estas tradiciones hermanos y es una pérdida irremediable la que hemos tenido, pues estamos de luto. Bueno, ella convivió con Isímenco Chávez 53 años, el cual fueron 53 años de experiencia, de amor. Isímenco Chávez, como bien lo reconocían, era un personaje pintoresco, emblemático, era un hombre espontáneo que siempre salía con sus cosas, tanto con su chicha de las 7 quebradas y ella le decía, Isímenco, no seas cochino, le decía, porque vos te podés a fermentar esa chicha, esa chicha va a dar que hablar, le decía, y ella siempre le decía, Isímenco, no seas así, no seas esto, no seas lo otro. Y siempre Isímenco Chávez sabía que tenía detrás una gran mujer y la prueba de esos 53 años que convivieron juntos, Isímenco Chávez tiene 15 años de haber finalizado aquí en lo terrenal con nosotros, el cual pues siempre ella estuvo presente y de cara a las festividades, pues aquí estamos una vez más, haciendo lo mejor que podemos, el legado que el torólogo nos dejó. Porta dijo que él proseguirá con la tradición que emprendieron sus abuelos. Falta la presencia de ella, pues aquí vamos a seguir hermano, aquí vamos a seguir. Usted va a quedarse como en carta. Así es, siempre he estado al pie del cañón, respaldado por ella y pues hoy en día hermano, pienso de que ya la experiencia la hemos obtenido y aquí estamos hermano, tratando de mantener siempre el legado de estos tradicionalistas de amor, porque estos tradicionalistas de amor se van en lo físico, pero su legado queda. Para Noticias 12, Helmut Canales.